Esta hermosa visitaba a Usulután, el Sergio Torres, en la primera fecha del clausura 2010. Luis Ángel Firpo, le hacía los honores. Luis Ángel Firpo que quedó en deuda con su afición en la pasada temporada. Lo mismo para el equipo Correcamino. Y llegaron a este arranque de temporada con muy pocos días de descanso. Concentrados prácticamente en lo que va a ser una agenda bastante comprimida. En la obligación de buscar una clasificación. Y a pesar de que no son equipos que también, o que se puede decir que tengan problemas con la parte baja de la tabla del acumulado. Pues habrá también que tener mucho cuidado porque en esta temporada hay descenso. Ahí estaba una de las primeras intervenciones. Aparecía Meme González en la portería del cuadro de Vista Hermosa. Y un Firpo que comenzó bien en los primeros minutos. Vista Hermosa llegaba menos, pero cada vez que llegaba lo hacía en buena forma. Y esta es una jugada que ya no iba a contar. Mario Benítez aparecía tocando de cabeza después del centro de la izquierda. Ahí está. ¿Golazo? Sí, golazo, pero lástima que se le anuló. Y una aparente posición adelantada. Y Firpo que seguía buscando. Firpo se iba a tener la ventaja también por ahí de tener un jugador más. Ojo con esta, mirá. Ojo con esta. Ahí se levanta. Un cabezazo. El árbitro estaba muy atento. Y ahí la arroja directa. Noé Melgar. Que se iba expulsado. Y dejaba Vista Hermosa con uno menos. Después de que se da toda la jugada de la falta, se levanta. Fran Medrano es el que se acerca. Y a Fran Medrano le tira así un cabezazo corto, ¿no? Yo no creo que haya alcanzado a darle tan fuerte, ¿no? Porque le faltaba un poquito de altura. Y ahí estaba el nuevo técnico de Luis Ángel Firpo, que ha regresado para esta temporada. Hay que recordar que ya tuvo la oportunidad de disputar una final con Luis Ángel Firpo y Hugo Coria. Llegaba Barrera. Se perdía esta. Ya había tenido otra. Y esas no se pueden perdonar. Opa. Que te meta. El pelotazo largo. Fernando Levy-Samund. Fue un dolor de cabeza. Aquí está. Empieza a buscar sobre el interior. Dejaba al panameño. La combinación, la devolución por arriba. Y Jaime González. Una postura feliz. Alcanzado a evitar que la pelota se fuera al fondo. La idea era buenísima, ¿no? Pero también la respuesta de Jaime González fue mucho mejor. La pelota le queda arribita. Por arriba, no. Ahí estaba el gato González. Para evitar la caída de su portería. Terminó 0 a 0 el partido con Hugo Coria. Que inicia su segunda temporada con los toros de Luis Ángel Firpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!